Continuamos con más en la revista y nos vamos a lo que pasó anoche por la décimo séptima fecha del campeonato de la liga por la séptima fecha del campeonato de la liga, el equipo de Sport Boy, de Guarnes, le ganó a Royal Park que jugaba como local en el Ramón Aguilera Costa en el partido de fondo y comenzaba muy temprano con este gol de Imanoli Riberi a los 44 minutos tras el córner de cabeza, el argentino pone la pelota 1 a 0 arriba en el marcador habían transcurrido 44 minutos del primer tiempo iba con todo el equipo de Sport Boy, busca el segundo y llega en el segundo tiempo a los 72 minutos Luciano Turcino marcaba de esta manera el segundo gol unas 6.000 personas habían dado cita al estadio Ramón Aguilera Costa con el arbitraje de Ivo Mendes de Santa Cruz de la Sierra y el gol de descuento para el equipo de Royal Park llega a través de Marco Pircio a los 90 minutos del partido creo que el equipo se siente más cómodo, estamos siendo más compactos un equipo más corto y eso nos está dando la ventaja creo que nosotros por ahí tuvimos mucha chance de marcar pero nada, esto no es con merecimientos estos son los partidos siguiendo con goles, ellos lo hicieron no